Veo nada más esta mujer espectacular, Natalia. ¡Ay, sí! ¡Que viva México! ¡Eso! Sabemos que eres fanática de la moda, siempre estás en tendencia. Dime, ¿cómo le hiciste para elegir este vestuario? Pues fíjate que este es un vestuario de Chimalhuacán, de los Charros y Virginias. ¿Cómo no lo investigué? Porque no solamente vestirse bonito, también es meternos, empaparnos en la cultura mexicana. ¿Y qué te puedo decir? Mira, un sombrero de charro rosa. ¡Qué bonito! ¡Ay, me emocioné mil! Muy femenino, por supuesto. Oye, ¿cómo celebras tú las fiestas patrias? La verdad es que en mi casa celebramos todo. Se cae un diente y bueno, fiesta nacional. Y obviamente, ¿cómo no vamos a festejar a México? Mis hijas dicen que es el cumpleaños de México, así que desde que nos despertamos, chilaquilitos de colores, se van a la escuela con su vestuario típico, ellas lo escogen, entonces van conociendo año a año los vestuarios típicos de todos los estados de México, que está padrísimo, ya que nos gusta la moda, pues ahí les voy metiendo la educación. Y nos hemos descubierto que eres una gran mamá y nos compartiste cómo es que celebras estas fiestas junto a tus pequeñitas, a tus hijas. ¡Los amo, niñas! Creo que los mexicanos tenemos un corazonzote, nos encanta ser amigos, nos encanta la pachanga, celebrar y pues la verdad es que yo tengo esta parte muy desarrollada. He tenido la oportunidad de viajar a muchas partes, pero nada se compara con su gente, con su ambiente, con su comida y cuando regreso a México siempre es así de voltear en la ventanita y decir, ¡ay, ya llegué a mi tierra, a mi comidita, a mi calorcito, a mi... ¡ay, ese corazoncito que tienen los mexicanos que les gusta papachar y hacerte sentir bien! A mí me encanta eso de la producción y meterle brillito y fiesta a todo, así que obviamente el 15 de septiembre no es excepción y nos encanta en la casa echar la casa por la ventana. Tengo tres hijas que les puedo colgar hasta el molcajete, así que les pongo vestuarios típicos. Cada año vamos probando uno de diferente estado, así que ellas van conociendo por medio de la moda y del vestido México. La canción que canto yo digo que dice La vikinga Creo que todas las mujeres hemos pasado por una historia de desamor y de esas que nadie te puede consolar. Se canta con tequila, con mariachi y me va a salir desde el fondo de mi corazoncito. ¡Viva México! Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permita la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permita la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Venga! ¡Eso mis niñas! ¡Báilenle! La vikina La vikina Tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alzanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Eso, viva México! ¡Que viva México, Natalia Alcocer en Quiero Cantar! Es un orgullo para nosotros acompañarlos a lo largo de esta mañana y también parte del mediodía. Sé que estamos preparando la comida para la noche y también los invitamos para que cenemos juntos con el Grito de México Fiesta Azteca con los Ángeles Azules al terminar hechos y hasta aquí, Natalia ¿Cómo te sentiste? Bien, hoy la gocé muchísimo La verdad es que es una canción que me encanta cantar en las fiestas con el mariachi Así que, pues, ya ¡Que viva México, que viva México! ¡Que viva! Ahora vamos a la parte complicada La crítica ¿Estás lista? Estoy lista Rocio Vanquels ¡Que viva México, Nat! Fíjate que uno de los géneros más difíciles de cantar es precisamente la música mexicana No cualquiera puede cantar la música mexicana y, pues, yo te agradezco que nos hayas dado un espectáculo Tu vestido está espectacular Tuviste muchísimas imperfecciones en una canción que es de verdad muy, muy, muy difícil de cantar Pato Borghetti Sí, Nat Creo que te envalentonaste por el éxito del otro día y te fuiste con una canción que es muy complicada como dice la maestra es muy difícil de cantar Se notó que no estabas tan cómoda porque casi nadie puede estar cómodo contando esa canción, la verdad Pero el número se vio muy bien El ballet ayuda muchísimo Viste muchísimo Es espectacular Y tu vestido también increíble Vocalmente no fue tu mejor actuación, Nat ¿Qué sientes, Nat? Porque venimos de un 10 perfecto y ahora llevamos dos críticas pues, hacia abajo Pues nada, a mí Penélope me dijo que la vida es como una montaña rusa y que hay veces que estamos arriba pero lo importante es cuando tenemos que aguantar la bajada y gozarla y pues bueno, la verdad es que estoy aprendiendo a cantar Obviamente yo solamente había cantado mariachi pues en las fiestas familiares ahí con unos tequilas y pues bueno, es parte de lo que estoy aprendiendo aquí en Quiero Cantar es algo que es paso a pasito ir probando géneros distintos y pues bueno, yo también sabía que era una difícil pero pues me encanta y me la quise echar soy bien mentrona como buena mexicana yo lo sé Brevemente te cuento algo esta canción la compuso Rubén Fuentes a una tiple de Blanquita a la que le decían la vikinga como te dicen a ti y nada más cuando ya la compuso le puso la vikina querida, te salió espantosa nada más espantosa no creo que espantosa, espantosa porque soy bonita tú muy bonita pero la canción salió horrible perdón que te lo diga así bueno Mario La Fontaine yo estoy de acuerdo con Horacio luces hermosa sabes que te quiero pero si la canción fue un desastre también desastre, espantosa, horrible no sé cómo nos va a ir de calificaciones mira Natalia impresionante con la vikina dice el público tienes una gran presencia cédica dice Alison bueno, vamos a las calificaciones iniciamos con Rocío Banqués tú te ves espectacular tú eres divina eres una excelente mujer hermosa pero desgraciadamente la canción tiene un 6 6 la vikis la mejor canción gracias quiero cantar dice Majo Pato Borghetti 6 llevamos dos 6 ok, dice que te mereces un 10 mira, dice Amy Rowe Horacio Villalobos así como te puso un 10 en la actuación pasada hoy un 5 creo que no habíamos escuchado la calificación reprobatoria ya en semanas Mario La Fontaine 5 2 5 2 6 ¿qué se siente? nada, pues bonito también para echarle más ganas bonito ay sí a mí me gustan los retos me encanta y pues bueno creo que vienes muy contenta yo sé que el público me va a dar 10 yo sé yo lo sé yo lo sé amo mucho a Nath dice ahí Amy Witte ay yo los amo a ustedes hermoso vestido muy guapa 6 2 5 es un 6 22 puntos pero falta la calificación secreta el público te quiere ojalá te ayude